Los seis meses que pidió la Organización de Estados Americanos para la creación de una reforma electoral son los indicados innecesarios, así opina el analista político Fanora Bendaño, quien afirma que para lograr este paso que ayude a superar la crisis sociopolítica, se requiere que la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua planteen sus propuestas con sensatez, seriedad y coordinación política en la mesa de negociación. Un proceso profundo de trastocar un sistema electoral que ha estado vulnerable no se hace en pocos meses. Se requiere una ley electoral donde se retomen flexiones históricas, como por ejemplo que maestros y maestras compongan las mesas electorales y que los fiscales de los partidos políticos sí se sigan manteniendo, pero que lo que es la mesa compuesta sea mesas que tengan el equilibrio ciudadano para que dé legitimidad a cada urna receptora de voto. Para José Antonio Peraza, presidente del Movimiento por Nicaragua, una reforma profunda de la ley electoral requiere más de seis meses, pero que la crisis política del país debe acelerar el proceso, por lo menos que se pueda transformar algunos artículos sustanciales que fueron enumerados por el experto y que garantizarían comicios adelantados, transparentes y observados. Uno hay que reformar ese Consejo Supremo, no se puede ir con ese Consejo a todos los niveles, ¿verdad? Desde el Consejo Supremo hasta la Junta Receptora de Votos, pasando por los consejos electorales, municipales y departamentales. Ese es un tema. Revisión del padrón electoral a profundidad o inscripción nuevamente de todos los nicaragüenses para poder tener acceso a votación y reconstruir el padrón electoral. Una auditoría profunda al software, al software para recepción y publicación de los resultados electorales de manera inmediata, o sea, en tiempo real. Junta receptora que va entrando, junta receptora que se publica en línea y directo a los partidos políticos. Se requiere una auditoría electoral que no lo determina la ley, se requiere una fiscalización electoral posteriores, se requiere una supervisión electoral, esto pasa por los partidos políticos o las alianzas que estén supervisando, cómo va el manejo del mismo, pero fundamentalmente se requiere también una observación nacional e internacional. Para el especialista, tras la creación de una reforma a la ley electoral, deben darse a los partidos políticos de cuatro a seis meses de reestructuración, organización y campaña electoral, además de volver la personería jurídica a quienes cumplen los requisitos. Es urgente que los partidos políticos que perdieron su personería de manera injusta, incorrecta, lo recuperen de manera inmediata. Los partidos que tienen litis internas, el Consejo lo resuelva lo más pronto posible. Y en tercer lugar, que creo que sería lo más importante, aunque todos son importantes, es que los nuevos partidos que quieran nacer, tienen que tener la oportunidad de hacerlo, y por lo tanto tienen que tener tiempo. Y la ley electoral en este momento no les permitiría, porque casi siempre la ley electoral dice que un partido puede participar en una elección con un año de anticipación, o sea que tiene que haber cumplido con todos los requisitos de un año. Los expertos coinciden que en febrero, marzo o abril del 2021, podrían ser las fechas ideales para un adelanto de elecciones, mismas que han sido propuestas por la Organización de Estados Americanos. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV